Buenas noches, tengo aquí conmigo a Raúl Casanova, uno de los dirigentes de larga trayectoria en Atlanta, 15 años, dueño de la Liga Alba, que uno de sus equipos estuvo representando y fue campeón. Buenas noches, ¿cómo te sientes? ¿Contento con el triunfo de hoy? Muy feliz, aquí contenta con estas chicas que dieron todo en la cancha y que pues, alegre, alegre, emocionado todavía. Bueno, cuéntame, en tu liga, ¿cuántos equipos tienes actualmente? Bueno, de mujeres tengo actualmente ocho equipos, que no habíamos tenido de mujeres, pero hoy empezamos hace dos años y ahí vamos poco a poco creciendo. ¿Y de hombres cuánto tienes? De hombres tengo cuatro divisiones, casi son como diez a doce equipos por división. ¿Y la Liga Alba dónde está operando en este momento? Estamos trabajando, operando en Sandisbury, perdón, en Esmirna, en Kembo Middle School, en la salida 18 del 2.85. ¿Algún equipo que quieras jugar en tu liga, a qué número pueden llamar? Claro que sí, tenemos la página de Alba, y tenemos a Instagram también el mismo nombre, y mi teléfono, el 678-499-7270. ¿Cuánto tiempo lleva ya la liga? A 15 años, 15 años, este mayo pasado, celebramos un torneo precisamente por nuestro 15 aniversario. ¿Y el torneo de acá, Interestatal, cómo lo viste? Muy bien, la verdad, muy buen nivel, todos, y que lo bueno que pues todos vinimos a lo que se viene a jugar, muy bueno, muy bueno. Muchas felicidades, señor Gabriel. ¿Algún agradecimiento? Claro que sí, gracias a todos los que participaron, a las chicas que me representaron, y a los demás equipos, ya que traje como cinco equipos de allá de mi liga a participar aquí, en la liga de aquí. ¿Cuál es otro? Llegaste a la final, por lo menos. Llegué a la final en la segunda fuerza de ayer, perdimos la final, por dos puntos, pero muy buen equipo, la verdad, también. Bueno, gracias, felicidades, Raúl Casanova, dirigente propietario de la liga Alba de Baloncesto, que opera en Esmirna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.